Y solo pienso, pienso en más Hace tiempo que no conozco la luz Hace tiempo que desconozco el amor Trato de buscar una solución Para toda mi inspiración Mi inspiración Cuánto tiempo ha pasado De aquel primer helado No lo he solucionado De mi mente no te he borrado Y solo pienso, pienso en vos En como juntos estábamos Estábamos Y solo pienso, pienso en vos En cada detalle de tus ojos Ando desesperado mujer Porque no puedo encontrarte Sin ti no sé qué hacer Ando extrañándote Afuera lloviendo Me llena la mente tu cuerpo Mis pensamientos calentando A un fuego que me está matando A fuego lento A fuego lento Voy consumiendo esta soledad Ya no tengo oportunidad Y te digo la verdad No hay otra con tu sinceridad Ahora manejo la frialdad Ya no tengo curiosidad De no ser la que tú me dabas La que tú me dabas Único entre tanta crueldad Eres mi debilidad Mi única necesidad Dime qué va a pasar Si no te puedo hallar En ningún lugar Ningún lugar Y solo pienso, pienso en vos En como juntos estábamos Estábamos Y solo pienso, pienso en vos En cada detalle de tus ojos Y solo pienso, pienso en vos En como juntos estábamos Estábamos Y solo pienso, pienso en vos En cada detalle de tus ojos Los cilindros Los cilindros Black Records Los cilindros Los cilindros Los cilindros Gracias por ver el video.